Buenos días, región. Esto es lo más destacado. A las 9 de la mañana de este jueves continuará la audiencia en contra del alcalde de Barichara, Israel Alfonso Agón Pérez, gerente de Empresas Públicas de la época, Jorge Eliezer Taxco, y el exsecretario de Planeación de ese municipio, Leandro Sánchez, por las posibles inconsistencias detectadas en el proyecto de vivienda La Primavera de Interés Social. Se definirá la imposición de la medida de aseguramiento. En el 2012, el alcalde de Barichara anunció para su primer mandato la construcción de un proyecto de vivienda de interés social. El entonces mandatario fue reelegido para el periodo 2016-2020. El alcalde habría solicitado 8 millones de pesos aproximadamente a cada una de las 280 familias que pretendían adquirir casa propia y a la fecha no se ha terminado dicho proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!